No sé si a ustedes les ha llamado la atención el periplo mediático que ha hecho el senador por San Juan, Félix Bautista. Ha estado ya en varios medios desde la Z101, la entrevista con Manolo Zuna, su participación con Víctor Gómez Casanova y otros espacios. Sigue saliendo. Es evidente, por un lado, que él mismo decidió asumir públicamente su defensa para tratar de resarcir en lo adelante su buen nombre o su nombre. Y eso es muy importante, señores, porque Félix Bautista fue una persona influyente en los gobiernos de Leónel Fernández. Se puede considerar para sí mismo una persona económicamente exitosa. Y ni qué decir en el aspecto político. Derrotó a Danilo Medina porque lo que se hizo en el 2008 para hacer que Leónel pase sin problemas fue obra y gracia de Félix Bautista. Pero cuando en el 2020 Danilo Medina va personalmente y le pide por favor que se quede, eso es una derrota interna para el propio Danilo Medina. Ahora, en el 2020 sale ganancioso. Amén de la cadena derrotista en la fuerza del pueblo y en el PRD. En el 2024 gana dos veces porque se echó arriba el alcalde de San Juan e hizo que ganara. Y compitió frontalmente contra el poder que lo quería ver perder y aún así ganó. Ese es el animal político en el sentido aristotélico llamado Félix Bautista. Ahora bien, usted dirá, bueno, pero él busca resarcir su nombre. Ok, ahora hay otra cosa. Y es un mensaje a Danilo Medina fuerte y contundente. Porque en el momento que Félix Bautista revela que él votó por Gonzalo en el 2020 por compromiso, cuando usted hace un ejercicio de descripción gruesa al más puro estilo del antropólogo Glyphor Gyrf, por ejemplo, usted dice, bueno, vamos a ver los detalles. Vamos a mezclar a Glyphor Gyrf y a Arnold Toynbee. Descripción gruesa con una línea temporal amplia. ¿Qué tenemos? Bueno, él votó en el 20 por compromiso por Gonzalo, pero Gonzalo perdió a pesar del compromiso que todo el mundo, él se sabía que él tenía con Leonel. ¿Cuál es el mensaje que está quedando? Al PLD y al propio Danilo Medina. El mensaje es, yo voté por compromiso en el 2020 por una causa que se reveló perdida. Debí votar por Leonel. Ahora, que él diga eso en el actual contexto, lo que viene básicamente es a incepcionar el mismo dilema en la base del PLD y a su vez un mensaje a Danilo. A la base el mensaje es, ustedes no tienen por qué hacer eso, porque esa causa sigue siendo perdida. Yo lo hice por un sentido del deber, por un pacto que tuve. Ustedes lo harían por su compromiso de lealtad al partido, pero eso no va más. Y de cara a Danilo el mensaje es, se te van a ir. Tú no quieres que se vayan, pero aquí estoy yo diciendo que voté en el 20 por tu plan por compromiso y ya todos sabemos el resultado. Hoy digo esto para provocar con lo que estoy evocando una estampilla. Le dice a la base, no tienen por qué votar por compromiso. Yo ya lo hice y fue una causa perdida. Y a Danilo le dice, es inevitable que se vayan porque tú eres una causa perdida. Ese es el mensaje inmediatamente detrás, por no decir el metamensaje que no es tan meta, porque queda ahí justo detrás de él. Eso es como hablar no tan en clave. Ese es el contundente mensaje de Félix Bautista. Félix Bautista en el 2020 votó por compromiso, pero al venir en tiempo presente a recordar eso, lo que le está diciendo a la base del PLD es, ustedes no tienen que asumir un compromiso por una causa perdida. A su estilo y con toda la malicia sana propia de la política, le está dando los primeros pasos más bien para vaciarle el partido, dejarle el PLD en menos de un 5% a Danilo Medina. Eso es lo que hay detrás. Amén de que él quiera limpiar su nombre, si eso es posible, bueno, él tiene derecho a eso, porque caramba, lo único que le queda en las manos es su reputación. Y si él entiende que puede limpiarla, pues caramba, no hay por qué reprochar eso. Lo que hay que hacer es entender por qué. Ahora, lo más interesante para mí es como una persona tan importante en su tiempo, tan influyente, hoy día demuestra que sí, aunque él no lo admita, sí le importa lo que digan y lo que piensen de él. Si a Félix Bautista no le importara lo que digan o piensen de él, no estaría hoy día haciendo ese media tour en donde además reveló recientemente que está haciendo el proceso burocrático para que lo saquen del famoso listado aquel y por ende las autoridades norteamericanas terminen devolviéndole su visado. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador. Solo dije una palabra, mi madre, me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con Lortedón. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto. Podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.